Música 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 Res Straßen Tenemos que ir y necesitamos Sí, seguimos con la recolección de firmas para fumar al documento y ya que las�рупas inmediatamente se acaban como les de revir en esto no tienen distinto más distinto y seguimos en la calle llamando porque el hambre no se calma con una harina para que nos den mañana a todos que se caen. No se va a calmar y todos esos argumentos que dice el gobernador que llegaron, que son puestos enormes en la calle. Queremos poder llegar a ellos, no tenemos que nos estén imponiendo a la situación indígena de anotarnos en una lista, de matarnos a hacer una cola y de humillarnos si hacemos la cosa. Y esos cuerpos de seguridad, que nuevamente son del Estado, que fueron creados para garantizar la seguridad de sus partales, son quienes agreden. Entonces, todo lo contrario, lo que debe de garantizar los del Estado, es lo que nos están dando. ¡Gracias!